Señor Lalo Rodríguez Esta cosa cualquiera le sucede Si te mentí Una amiga que siempre insistía Me ganó por cansancio y un día Con ella salí Si te mentí Una copa y luego un cigarrillo El rosar de su cuerpo o el brillo De sus ojos nerviosos de mí Si te mentí Pero nunca dejé de amarte Pero nunca dejé de ser tuyo Pero nunca me olvidé de ti Perdóname Si es que puedes amor y perdonarme Bendito, oh déjame Si crees que recuerdo de amarte Si te mentí Pero solo por una aventura Pero solo por un desafío Por una locura Perdóname Perdóname Si es que puedes creer que te amo Oh déjame Y no te perdóname Y no te apartas Mi estúpido engañón Y no te perdóname Si te mentí Pero nunca dejé de amarte Pero nunca dejé de ser tuyo 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 Si siempre mi corazón se quedó al ladito tuyo Déjeme en ti Pero nunca dejé de ser tuyo Sucedió de repente y no pensé Que para ti sería duro Perdóname 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 Te mentí Pero nunca dejé de ser tuyo Libérate por favor del rencor Que en tu pecho sigue oculto Te mentí Pero nunca dejé de ser tuyo En otros brazos te entregué ayer Pero nunca dejé de ser tuyo Música Pero nunca dejé de ser tuyo ¡Es el tuyo!